Oración y decreto de la Radiante Luz Universal Esta oración debe de ser realizada y dicha durante toda la fase de cuarto creciente hasta la luna llena y en horas en que el sol está más alto, es decir, a la hora del mediodía y debemos de pedírselo a los siete arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Cofiel, Zaquiel y Chamuel Sirve para pedir que se incremente nuestra luz y la transparencia divina y ver todo aquello que a simple vista no se ve Oración y decreto de la Radiante Luz Universal Yo, decir tu nombre y apellidos, decreto y pido a la Divina y Poderosa Luz Radiante Universal que acreciente la luz de mis ojos y de mi yo soy para ver de forma transparente como el agua cristalina todo aquello que a simple vista no consigo ver en mí y en los demás Pido a mi luz interior que fluya libremente con fuerza y al poder de mi yo soy que se materialice, que se muestre y se potencie a la séptima potencia multiplicada por setenta veces siete Para descubrir, discernir y ver todo mi potencial humano y divino Para mi bien, mi crecimiento espiritual, personal, sentimental, económico, financiero y laboral Y para guiar mis pasos y mi camino de vida hacia el éxito, prosperidad y abundancia Para mi bien y el de toda la humanidad Y pido que te elimine, que aparte y que quite la venda Que me impide ver con claridad todo aquello que está escondido en mí En las demás personas que me rodean y en todo aquello que tenga vida propia Para ver la belleza, la verdad, la justicia, el honor, la nobleza, la lealtad, la sinceridad, la bondad, la generosidad, el amor, la riqueza interior, la paz, la concordia, la fidelidad y el respeto Así es y hecho está Gracias por ver el video Gracias por ver el video